Hay nuevas noticias sobre la demo de Dragon Ball Kakarot, así que mira este video. Espera Majin Buu, no te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Y que no se te olvide dejar tu me gusta, deja tu me gusta, de esa manera apoyas el canal, también comenta algo, recuerda que hay muchas personas que quieren leer tus comentarios, incluido yo, pero comenta algo con respecto al video y sobre todo sígueme en Instagram, el enlace está en la descripción, se dice que la demo de Dragon Ball Kakarot llegará en forma de códigos y ya saben que a los youtubers nos dan muchos códigos, así que los voy a repartir entre la gente que me sigue en Instagram, el enlace está en la descripción y que le da me gusta a mis fotos. Entre ellos voy a repartirlo porque así es mucho más fácil. Agárrate los pantalones, primero una pequeña aclaración sobre el video de ayer, no salió la información en la madrugada, probablemente la tengamos el día de mañana en la madrugada, a un par de horas estamos de eso, casi siempre se retrasa cuando cae en fin de semana, así que puede que sea hoy en la madrugada, o más bien mañana en la madrugada, y luego si no, sería el lunes en la madrugada, porque siempre que cae como en domingo, o cuando cae así entre fin de semana, pues se retrasa hasta el lunes. Pero no se preocupen, todo está confirmado, sí será un gran anuncio, así que al menos tendremos un gran anuncio, por lo menos este fin de semana, o el lunes en la madrugada, que para muchos todavía seguirá siendo el fin de semana, porque no habrán dormido. Pero ahora lo importante, la demo de Dragon Ball Kakarot, yo sé que muchos la están esperando, que muchos están emocionados porque ya pronto va a salir, sin embargo necesito aclararles la noticia del día de hoy, repitiéndoles que probablemente, esto no es seguro, pero probablemente, se va a distribuir mediante códigos, y estos códigos nos los dan a varios youtubers, para poder repartirlos entre los seguidores de Dragon Ball Kakarot, así que sígueme en Instagram, porque ahí fácilmente podría repartir los códigos, no sé cuántos me van a dar, obviamente no voy a poderle dar a todos, porque no me van a dar mil códigos, si acaso unos 100, o unos 30, así que los voy a repartir como en una especie de rifa, si es así, pero esa no es la noticia del día de hoy, pero de todas formas lo aclaro, porque si luego me mandan los códigos, y empiezan a seguirme hasta entonces, ya no les voy a dar, esos ya no van a participar, tiene que ser los que me sigan desde antes, antes de yo tener los códigos, para que me esté asegurando de que las personas que reciban el código, sean suscriptores, de igual manera no creo que sean tan tontos los de Bandai Namco, y los desarrolladores de Dragon Ball Kakarot, como para no poner la demo para todo el mundo, es una estupidez enorme, que no la pongan para todo el mundo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, el hecho de que yo sé que a mí me darían códigos, no importa, no importa precisamente, porque realmente es una estupidez hacerle eso a los fans, así que ojalá que la demo sea para todos, de igual manera solo les digo cómo serían pues las cosas aquí, cómo distribuiría los códigos, en dado caso que todavía no está confirmado, sin embargo, la noticia que nos trae aquí el día de hoy, es algo pues malo, a mí me parece que es malo, y es que la demo no va a salir en noviembre, no, ya vendieron otra vez la demo, cómo la ven amigos, a Bandai Namco le gusta mucho el dinerito, y volvieron a vender la demo a otro evento que se realizará el día 26 y 27, por lo tanto, por obvias razones y para no afectar al evento, la demo no será lanzada en noviembre, cosa que debería haber sido lo correcto, realmente me parece estúpido lo que están haciendo con la demo, estaba bien poner demos en eventos cuando faltaban pues muchos meses, ya faltan muy poquitos meses y llevan vendiendo la demo por todo el mundo, y no crean que van a ser pues millones las personas que van a probar Dragon Ball Kakarot mediante estos eventos, no, a lo mucho unas 4 mil personas, 10 mil, 10 mil personas nada más, más o menos, no, a lo mejor más, no, aunque fueran 100 mil personas, nunca se va a comparar con las millones de descargas que tendría la demo, si fuera lanzado pues como tal en consolas y PC, prácticamente la descargarían todos los que se van a comprar el juego, y aparte los que todavía no se deciden, y esa es mi molestia, que por unos cuantos dólares, bueno, han de ser muchos dólares, venden la demo a los eventos, como si esto les fuera a dar la publicidad que necesitan, eso no es la publicidad que necesitan, la publicidad que necesitas es poner la demo en las consolas, incluso poner la demo en la PC, creo que no se usa prácticamente nada poner demos en PC últimamente, pero poner la demo en PC, y poner la demo en las consolas, es mucho más, pues, beneficioso para cualquier empresa que quiera publicitar un videojuego, me parece tan estúpido, y tan desagradable hacia los fans, que les hagan esto, ¿cómo es posible de verdad? es que no, no encuentro yo la razón aquí, no veo, no veo cuál es la intención, a este paso van a vender la demo hasta enero, y bravo, eh, y un aplauso para la gente de marketing de Dragon Ball Kakarot, que está haciendo las cosas con la cola, porque ¿cómo se te ocurre no dar la demo a todas las personas, antes, pues, precisamente de Navidad? que a muchos niños, adultos, ancianos y becerros, les va a amanecer, o sea, les van a regalar eso, yo sé que hay gente, muchos aquí en el canal probablemente, que tienen más que el dinero de sobra para comprarse el juego, y otros más, pero hay quien no, hay quien tiene el, ¿cómo se puede decir? el dinero contado, lo tienen contado para gastarlo en ciertas cosas al año, entonces, ellos piden como regalo de Navidad, el juego que va a salir en menos de un mes, pues, después de Navidad, obviamente, esta estrategia la utilizan muchos, porque no tienen para comprarse el juego, entonces, dejar fuera el juego, de las personas, que se lo van a comprar de esa forma, sin que ellos puedan probarlo, es un asco, la verdad, yo digo las maravillas que es Dragon Ball Kakarot, para mí Dragon Ball Kakarot, sin ningún problema, deja muy mal al resto de los juegos de Dragon Ball, los hace pedazos, los humilla, es impresionante lo que Dragon Ball Kakarot es, así como está, con sólo, no sé, seis o siete personajes jugables, de momento confirmados, con el mundo abierto, y todo eso, sólo con eso, sólo con eso, sin el resto de las cosas que no han anunciado, sólo con eso, ya los deja, bien humillados, a todos los juegos de Dragon Ball, sólo con eso, y le duela al que le duela, lo lamento, ya ganó Dragon Ball Kakarot, al mejor juego de Dragon Ball de la historia, pero eso no quita, que estén haciendo las cosas mal, en el marketing, eso a mí me parece, que es una falta de respeto, a cualquier fan, del juego, sobre todo a los fans de la serie, que quieren probarlo ya, que no están decididos a comprarlo, aquí están perdiendo ventas, a lo estúpido, muchos están criticando, de verdad, y esto no es broma, muchos están criticando a Dragon Ball Kakarot, porque no lo conocen, Dragon Ball Kakarot, tiene muchos haters, no tantos, como los tuvo Xenoverse 2, ni no tantos, como los tuvo Dragon Ball Fighters, pero tiene muchos haters, que no se callan, y agarran cualquier tonterita, para criticar Dragon Ball Kakarot, cualquier estupidez, la utilizan, entonces, al hacer esta clase de cosas, le dan más herramientas, a los haters, para poder seguir criticando el juego, o sea, sabes que tu juego es bueno, si, no oculta nada, Dragon Ball Kakarot, tiene demos, o sea, muchos me dicen, tal vez no quieran sacar la demo, porque, van a ocultarnos, que es un mal juego, no, la demo existe, y la demo la han probado muchas personas, y hay muchos videos de la demo, la demo ahí está, no es eso, no es que el juego sea mal juego, y que quieran ocultarte algo, porque la demo existe, y la gente, ha probado el juego, y la gente tiene una muy buena opinión del juego, la gente que si lo ha probado, la gente que realmente quiere este juego, ahí está, pero, pero, solo lo hacen vendiéndola, o sea, ellos están confiados, obviamente, yo también estaría muy confiado, pero eso no me haría un asqueroso con la gente, el juego es una obra maestra por donde lo mires, eso es cierto, pero, también, cuentan mucho las acciones, de cada empresa, de cada persona, que está tratando, de jugar el juego, y no puede, porque están en un evento, que es a dos mil quinientos kilómetros de su casa, que aparte tienen que pagar un extra por la entrada, yo entiendo, yo entiendo que quieran hacer negocio, con el juego, pero, ya fue suficiente, ya fue suficiente, de hecho, ya fue suficiente hace bastante tiempo, ya debería haber salido la demo, o alguna clase de beta, para la gente, esto no me gusta a mí, y yo sé, yo sé perfectamente, que queremos la demo, yo también la quiero, ustedes creen que yo no tengo ganas, de jugar la demo, claro que sí, tengo ganas, de jugar la demo, la deseo, ya, y desgraciadamente, lo peor de todo, es que, probablemente, hay gran probabilidad, de verdad, hay gran probabilidad, de que nos den, las mismas demos, que han estado poniendo, en los eventos, es lo peor, y les voy a decir, porque, porque, esas demos, son de julio, son de julio, amigos, esas demos, ya tienen demasiado tiempo, o sea, mucho atraso, en el desarrollo, todavía, le hacía falta, un montón de cosas, por mejorar al juego, pero muchas, todavía no corrigen, lo de el aura, obviamente, ya, probablemente, lo van a corregir, para el lanzamiento, pero en ese entonces, todavía no corregían, lo del aura, al cargar, que cargaba de color azul, en lugar de color dorado, eso todavía no lo corregían, y además, pues, los añadidos, los de los entrenamientos, el resto de mods, de juego, no nos van a dejar, probar nada de eso, deberían de al menos, hacer una buena demo, está bien, ya te tardaste, ya la regaste, lo arruinaste, vendiste la demo, a todos los que pudiste venderla, ok, perfecto, te voy a perdonar, pero danos una demo nueva, una demo que ya contenga, el resto de cosas, que debe de contener, ya que ha avanzado, mucho el desarrollo del juego, ya casi, va a salir, y esas demos, salieron en julio, en julio, amigos, de verdad, ya pasó demasiado tiempo, demasiado tiempo ha pasado, y todavía, pues, la gente, no entiende, que debemos de tener, estas demos, cómo es posible, de verdad, es que no lo entiendo, no acabo, no acabo de comprender, cómo es que después, de tanto tiempo, y después de tantos eventos, a los que vendieron la demo, todavía no piensan, en que los fans, que si se van a comprar el juego, necesitan probar el juego, unos, porque, una razón importante es, obviamente, el hecho de que estás dudoso, no sabes si comprarlo o no, otro es para callar a los haters, porque tú juegas Dragon Ball Kakarot, y te vas a dar cuenta, de todo lo que el S, les he estado diciendo, se van a dar cuenta, obviamente, un juego lo disfrutas más, cuando aprendes a jugarlo, y te lo digo yo, que yo conozco un montón de juegos, cuando disfrutas más el juego, es cuando lo dominas, o cuando al menos, ya lo entiendes, y puedes, jugar de una manera aceptable, es cuando más disfrutas el juego, entonces, muchos haters, y gente indecisa, se va a dar cuenta inmediatamente, de que están ante el mejor juego, de Dragon Ball, ya no más aprenden a jugar, van a darse cuenta, porque creen que es un juego, de nada más pulsarle al círculo, y luego, pues, nada más, ya, le pulsas al círculo, y haces un ataque especial, y ya, pero esto lleva mucho más que eso, entonces, muchos creen que el juego es simple, porque no lo conocen, porque no lo han jugado, porque no lo han visto bien, por eso es que creen, que es tan sencillo de jugar, pero este requiere de mucha habilidad, tanto para esquivar, como para cubrirte, como para hacer super ataques, combos, y todo eso, necesitarás mucha habilidad, para prenderte cada ataque, del enemigo también, ya que aquí, cada enemigo es diferente, entonces, si tú, no pones la demo, que es lo que va a ocurrir, pues esos van a seguir criticándolo, y es mala publicidad, por andar vendiendo la demo, a cuantas presentaciones, de videojuegos, aparezcan, pues obviamente, esto afecta muchísimo, y lo que me molesta más, amigos, es que el daño, ya está hecho, si sacan la demo mañana, ya está hecho el daño, la única forma, de remediar, este daño, que han hecho, sería simplemente, sacando una demo nueva, que incluya, las mejoras, que sea diferente, a lo que hemos estado viendo, y que sea, pues ya, en una parte avanzada, de la historia, el ejemplo perfecto, sería la demo, de Majin Vegeta, porque, la demo, de Majin Vegeta, tiene varias cosas, que podrían ayudarte, a disfrutar el juego, tiene área de entrenamiento, eso ya lo vimos, aparte de tener, esa área de entrenamiento, tiene el mundo, explorable, puedes explorar, un poquito por ahí, aparte de eso, tiene la nave, de Freezer, y tiene también, la torre de la fuerza, tiene el combate, contra Majin Buu, y tiene, enemigos aleatorios, esa podría ser, una buena demo, porque ahí, hay bastantes cosas, que utilizar, incluso tiene, alguna que otra, misión secundaria, esa podría ser, una buena demo, simplemente, que no creo, que vaya a ocurrir, nos van a dar, la demo de Radix, o la demo de Gohan, con suerte, nos dan las dos, pero, conociéndolos, y viendo, cómo venden, esta demo, a todos los eventos, no puedo confiar, tanto en ellos, a la hora de, esta clase de situaciones, en cuanto al contenido, del juego, yo confío, bastante en ellos, porque lo han hecho, tremendamente bien, pero en cuanto al resto, yo creo, que muchos, ya perdimos la confianza, en cuanto al marketing, del juego, porque lo han estado, haciendo mal, en cuanto a tratar bien, a los fans, el juego no tiene problemas, no, en cuanto al sistema, de, ya denos la maldita demo, en eso, si están muy, muy mal, los efectos del juego, son maravillosos, la velocidad, de los combates, es lo adecuado, lo que debe de ser, así deben de ser, los combates, rápidos, y entretenidos, pero, repito, y creo que es lo más, importante, lo otro, lo que está fuera, del juego, es lo que están haciendo, muy mal, escuchar a los fans, si lo hacen, gracias, gracias, por escuchar a los fans, agregar cosas, que los fans quieren, si, cumplido, pero, cuando la gente, que si se va a comprar, el juego, no tiene la demo, aún, después de tantos meses, de que sabemos, que existe la demo, porque la demo, existe, ahí está, la hemos visto, está en todos, los malditos eventos, de videojuegos, pero si quieres disfrutarla, tienes que pagar, eso es, sucio, la verdad es sucio, hubiera sido perfecto, el primer mes, o los primeros dos meses, hubiera estado bien, y ya después, sacar la demo, para el resto de personas, ya van bastantes meses, y todavía, no podemos jugarla, cómo voy a ir yo, a España, a jugar el juego, cómo voy a ir yo, cómo vas a ir tú, hay muchos, que de verdad, aunque vivan en España, o donde se ha presentado, el juego, no pudieron ir, es molesto, claro que es molesto, pero, lo necesitamos amigos, necesitamos la demo, sobre todo, para calmar, un poco las ansias, yo, realmente, necesito, ya jugar este juego, creo que muchos de ustedes, están en la misma situación, que yo, necesitamos jugar este juego, pero, por esta razón, no podemos, y cómo le vamos a hacer, cuál es la molestia, de algunos, que, pues realmente, la molestia, de prácticamente, todos los que estamos, viendo este vídeo, es que queremos la demo, la necesitamos, ya denos la demo, la queremos, pero, tristemente, y yo lo veo así, súper triste, les importamos, un cacahuate, pasa lo mismo, pasa lo mismo, con lo de, el doblaje latino, doblar el juego, al español latino, les aseguraría, un montón de ventas más, de hecho, doblarlo a varios idiomas, como el portugués, también, que he visto, un montón de personas, de Portugal, y también de Brasil, que necesitan, el doblaje, en portugués, les gusta mucho, pero, como gastarían un extra, no lo hacen, saben que cuesta extra, a lo mejor, no tanto, a lo mejor, no tanto, como el beneficio, pero, no quieren arriesgarse, quieren gastar, lo mínimo posible, en esa situación, porque, realmente, a ellos, latinoamérica, y probablemente, España, no les importan mucho, estoy, tristísimo, con esa situación, también, pero, dejando de lado eso, yo creo que, si hubieran metido, el doblaje latino, lo hubieran hecho mal, ya vi, como está el doblaje, de Estados Unidos, que la boca, va súper mal, toda desincronizada, en cuanto a las palabras, que dice cada personaje, y con el latino, hubiera pasado lo mismo, no es un error, de los, actores de doblaje, es la forma, en que se doblan, esta clase de videojuegos, ellos, no tienen las escenas, simplemente, les mandan los diálogos, y, ya luego, pegan esos diálogos, al juego, por eso, es que las voces, quedan todas desincronizadas, ojalá, llegue el punto, en que las, empresas desarrolladoras, de videojuegos, se tomen el tiempo, para hacer bien, el doblaje, y hablo de los juegos, de Dragon Ball, el doblaje, en español latino, haría falta, pasó en Naruto, también, se notaba, la desincronización, en el juego de Naruto, que si estaba en latino, pero lo disfrutabas, porque estaba en latino, igual, las personas, que, lo quisieran, en idioma portugués, estarían felices, y los que lo tuvieran, en latino, también, probablemente, estarían muy felices, aunque ya sabemos, que, en el idioma latino, hay muchos criticones, probablemente, le criticarían, un montón de cosas, pero aún así, creo que están tomando mal, en cuanto al marketing, porque a mí, lo del doblaje latino, yo lo veo también, como marketing, todo en cuanto al marketing, de Dragon Ball, Kakarot, está mal, también, la mala elección, de la escena, del Super Saiyan, fase 3, esa debió haber sido, una escena en CGI, no sé cómo se diga, una escena, más desarrollada, y la hicieron, con una cinemática simple, como cuando, Babidi y Vegeta, estaban hablando, cosa que, es un momento, muy importante, a menos, que haya, otra escena, antes de esa, donde veamos, a Goku, transformarse, en Super Saiyan, fase 3, por primera vez, entonces, se la perdonaríamos, porque aquí, ya sabemos, que puede existir, esa posibilidad, pero, el punto de este video, es, otra vez, en serio, otra vez, vendiste la demo, otra vez, yo entiendo, yo entiendo, perfectamente, cómo son los negocios, que necesitan, más ganancias, lo entiendo, muy bien, pero, otra vez, cuántas veces, vas a vender, la demo, necesito saberlo, para, enterarme un poquito, de cuántas veces, voy a tener que tragarme, esta situación, todavía piensas, vender la demo, en diciembre, va a haber eventos, porque si va a haber eventos, ya sé, ya sé que vas a vender, la demo, entonces, me gustaría saber, realmente, me importaría mucho saber, si vas a seguir, vendiendo la demo, oh, viene June Festa, también, ¿saben qué es la June Festa? bueno, la June Festa, pues, llega en diciembre, es un evento, muy grande, de videojuegos, en Japón, la June Festa, va a salir, el 21 de diciembre, ahí tendremos, el último anuncio, probablemente, de Dragon Ball Kakarot, y probablemente, el más impactante, probablemente, el anuncio, más épico, de toda la, campaña publicitaria, de Dragon Ball Kakarot, ahí también, va a estar la demo, ahí también, la vas a vender, o sea, vamos a tener que esperar, más allá, del 21 de diciembre, porque no lo sé, pero estoy, casi seguro, de que ahí, van a vender, la demo, también, estoy seguro, de que ahí, estará la demo, y por ese detalle, no la tendremos, hasta después, del 21 de diciembre, te gustaría eso, yo creo, que deberíamos, de empezar, a ir, a reclamarle, a Bandai Namco, en su Twitter, en inglés, háganlo, si lo van a hacer, que ya, saque la demo, de una maldita vez, y que deje, de venderla, a eventos, que si quiere, vender lo suficiente, deje de hacer, esas estupideces, porque, la verdad, ya es demasiado, todavía, si aparece, en June Festa, la demo, de Dragon Ball Kakarot, prepárate, porque es hasta, el 21 de diciembre, es hasta, el 21 de diciembre, como se atreven, a que sea, hasta ese momento, y hasta entonces, si ellos quieren, porque probablemente, todavía existe, también, esa posibilidad, de que no la saquen, que no saquen la demo, para todo el mundo, que sea, hasta que ya salga el juego, hasta entonces, podrás jugarlo, estúpido, lo sé, cuídate mucho, espero me sigas, en Instagram, el enlace, está en la descripción, cuídate mucho, y que pases, un muy bonito día, hasta la próxima, bye. En pantalla, están apareciendo, cuatro videos, escoge uno, para seguir divirtiéndote, o enterándote, de las nuevas noticias, de Dragon Ball, ya dejaste, tu me gusta, es importante, que dejes tu me gusta, y comentes, tienes que comentar algo, ya sabes, tienes que seguir divirtiéndote, escoge un video, escoge un video, ¡Aaah!